Muy bien, la última parte de acá en que sucede el INSEE, pues lo último que está programado, y no por eso lo menos importa, sino al contrario, una de las más importantes, van a terminar con broche de oro, la primera vuelta viene a ser pues neonatología y pediatría, ¿correcto? Muy bien, así que comencemos por favor, son dos semanitas que vamos a ver todo neonato y todo pediatría. Bueno, vamos a seguir el mismo esquema de todas las grandes especialidades que viene a ser el primer día, el mapa mentales, así que hoy día vamos a ver lo que es pues mapas mentales tanto de neonatología como de pediatría. Muy bien, entonces siguiendo el esquema, eso es lo que vamos a hacer, ¿correcto? Hoy día que la clase 1 vamos a hacer resumen pues integral de todo neonato y todo lo que es pediatría. Y de ahí vamos a ver tres días, hasta la clase 4, ¿no? Tres días de neonatología, ¿ya? Ahí está. Muy bien. El día 5, 6, 7 y 8 vamos a ver todo lo que es pediatría, es decir, vamos a dar tres días para lo que es neonato y cuatro días para lo que es pediatría. Y el último día, ¿no? La clase 9, vamos a hacer la revisión de las preguntas, ¿no? Seleccionando pues o creando nuevas preguntas sobre neonato y pediatría para poder afianzar o recalcar todo lo que ya habíamos visto en la teoría. Ya chicos, eso es lo que vamos a hacer entonces a partir de hoy. Comencemos por favor entonces con la clase número 1, tanto neonato y pediatría, su resumen integral. Vamos. Muy bien chicos, comencemos. Muy bien. Listo. Uno de los temas que pues se ve después de lo que es embriología viene a ser, y pues como un previo a neonatología, la transición fetoneonatal, ¿correcto? Y dentro de la transición fetoneonatal, chicos, tenemos que recordar pues los periodos de adaptación de Desmond, del año 1966, ¿ya? Muy bien, claramente ahí dice, doctores, que tenemos tres periodos. Primer periodo, segundo periodo y tercer periodo de adaptación. Ten cuidado, ¿eh? Porque el primer periodo es también llamado como primer periodo de reactividad. El segundo periodo, también llamado periodo de respuesta disminuida o poca respuesta. Periodo de poca respuesta o respuesta disminuida. Y el tercer periodo, ten cuidado, el tercer periodo es conocido como el segundo periodo de reactividad. Ahí está. Segundo periodo de reactividad. Ten cuidado entonces. Tienes que acordarte, acá en los periodos de adaptación de Desmond, tienes que acordarte la temporalidad. Es decir, ¿cuánto dura cada periodo? El primer periodo va del minuto cero al minuto quince a treinta. ¿Ya? De cero a quince o treinta minutos. El segundo periodo va de minuto quince o treinta a aproximadamente dos horas. Y el tercer periodo va de dos horas hasta aproximadamente ocho a doce horas. Ahí está. Los periodos de adaptación de Desmond. Tres periodos, por favor. En orden. Tienes que acordarte la temporalidad. ¿Ya? En una pregunta ya vino anteriormente, una pregunta recientada en realidad fue, los periodos de adaptación de me preguntaron, pues chicos, en la cual en realidad fue una pregunta mal planteada porque pudo haber habido dos claves en realidad. Pero igual, puede volver a venir. Ten cuidado. Muy bien. ¿Qué más debes acordarte? Que el primer periodo de reactividad, que es el primer periodo de adaptación también, todo está incrementado. Lo que debes acordarte es que la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y sensorio están incrementados. Todo está incrementado. Doctora, ¿a qué se refiere? Está dentro de los valores normales, pero el límite superior. No, sobrepasa los valores normales. Si la frecuencia cardíaca normal de un neonato va de 140, disculpame, de 120 a 160, pues irá con 162, 164. Doctor, ¿pero es que está en taquicardia? Sí, pero es normal para este periodo. Es normal que sobrepase esos niveles. Igual, frecuencia respiratoria normal es de 40 a 60. ¿Es normal que respire con 62, 65? Sí, en este periodo es normal, por encima de los valores normales. Lo mismo el sensorio, está totalmente alerta, muy despierto, muy activo en estos primeros 15 o 30 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Es normal. ¿Qué más, doctor? El segundo periodo, igual la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y sensorio, que son los componentes más importantes, no son los únicos, comienzan a caer. Doctor, ¿igual dentro de los valores normales? No, también por debajo de los valores normales. De lo que estaba muy alerta se comienza a dormir. De lo que estaba con frecuencia cardíaca de 140, de repente dentro de lo normal, puede bajar a 100 a 120. Pon ahí, por favor, puede bajar a 100 a 120. O sea, por debajo de lo normal. Pregunta de examen residentado, ha venido. De 100 a 120 puede bajar la frecuencia cardíaca. Igual la respiratoria, puede bajar tranquilamente entre 30 y 40 por minuto. Lo cual no es normal, pero acá, en ese estado, puede ser aceptable. Bueno, periodo de poca respuesta. Luego, en el tercer periodo, igual la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y el sensorio comienzan a subir. Nuevamente, a las dos horas se despierta y te comienza a pedir leche. Comienza a llorar, quiero leche, quiero leche. ¿Por qué, doctores? Porque ahí comienza también a relacionarse con la hipolisemia. O sea, con el nivel de glucosa bajo. Eso lo veremos después, no te preocupes. La cosa es que en las siguientes horas, se eleva nuevamente esto, para que en las siguientes horas también se vaya regulando. Al pasar de las 8, 10 o 12 horas. ¿Correcto? Muy bien, esos son los periodos de adaptación de Desmond. Son los tres parámetros más importantes que me gustaría que te acuerdes. Ya te preguntaron la frecuencia cardíaca. Tengan cuidado, por favor. Muy bien, listo. Y eso de adaptación significa, pues, doctores, que tiene que pasar de un estado a otro estado. Atento, ¿eh? De la vida intrauterina tiene que pasar a la vida extrauterina. Esa adaptación pasa por diferentes cambios. Vamos a ver, pues, recordemos un poco de embriología. Yo te he dicho embriología. Vimos ahí lo que era circulación fetal, ¿te acuerdas? Entonces, recordemos un poco cómo era la circulación fetal para poder afianzar mejor qué es lo que ocurre en la transición o en la adaptación fetone-natal. ¿Ya? Pongamos por acá, por favor. Circulación fetal. ¿Cómo era la circulación fetal, chicos? Vamos preguntándonos método socrático, ¿ya? ¿Cómo era la circulación fetal? La circulación fetal es una circulación en continua, en serie o en paralelo, chicos. En paralelo, muy bien. Circulación en paralelo. ¿Correcto? Es una circulación en paralelo. La pregunta, método socrático, ¿por qué? ¿Por qué circulación en paralelo, doctores? Flecha para arriba. Por la presencia de los shant. Por la presencia de los shant. Chicos, ¿cuántos shant tenemos en circulación fetal? Tres shant. Por orden anatomofuncional. ¿Cuál es el orden? ¿Ductus? Venoso o conducto venoso de arancio. Primero. Dos. Foramen oval. Tres. Ductus arterioso. Por orden anatómico funcional. Primero, ductus venoso, conducto venoso de arancio. Lo mismo. Dos. Foramen oval. Y tres. Ductus arterioso. ¿Qué vasos se conecta entre la vena umbilical y la vena cava inferior? El ductus venoso. El ductus venoso, conducto venoso de arancio, es entre la vena umbilical y la vena cava inferior. Dos. El foramen oval. Fácil entre las dos aurículas, derecha e izquierda. Y el ductus arterioso. Fácil entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. El ductus arterioso. Ahí está la presencia de los tres shant. Chicos, pregunta. El shant en la circulación fetal, ¿qué flujo tiene? ¿De izquierda a derecha o derecha a izquierda? Derecha a izquierda. No te confundas con el shant de las cardiopatías congénitas C, I, C y B y P, C. Que ese es de izquierda a derecha. Acá en circulación fetal, sus shant son de derecha a izquierda. Ten cuidado. Segundo. Seguimos con método socrático. Doctor, ¿y por qué los shant están abiertos? ¿Por qué están presentes? Porque hay una resistencia vascular pulmonar recontra elevada. Tres flechas para arriba. Recontra elevada. Es decir, si quieres poner entre paréntesis, es hipertenso pulmonar. Suena patológico, ¿no? Pero es normal en una circulación fetal. La hipertensión pulmonar. Y así como tiene resistencia vascular pulmonar elevada, su resistencia vascular periférica, o sea, externa periférica, está baja. ¿Correcto? Gracias a esto los shant están abiertos. Doctor, seguimos con método socrático. ¿Y por qué, ah? ¿Por qué tiene una resistencia vascular pulmonar elevada y una resistencia vascular periférica baja? Porque, doctores, el feto, ¿cómo vive? Hipoxémico. Esto ya lo vimos en embriología. Te dije que era una intro para la neonato, ¿sí o no? Vive hipoxémico. Doctor, ¿cuánto es hipoxémico? Un PA2 más o menos entre 25 y 35 milímetros de mercurio. O sea, recontra bajo. Para ti esto está muerto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vive hipoxémico. A ver si se acuerdan lo que vimos en embriología. ¿Por qué un feto puede vivir hipoxémico? Porque tiene hemoglobina fetal. Uno. Dos. Porque su tasa metabólica es menor a la de vida extrauterina. Por eso puede vivir intraútero hipoxémico. Y tercer motivo, doctores, es que distribuye muy bien su oxígeno. Es decir, prioriza órganos a los cuales va a llevar una buena cantidad de oxígeno. ¿Cuáles serán por orden? ¿Te acuerdas? Primero, cerebro. Segundo, miocardio. Tercero, glándula suprarenal. En ese orden. Priorización de órganos para llevar oxígeno. Muy bien. Eso es circulación fetal. Eso lo vimos en embriología. Muy bien, doctor. Doctor, ¿por qué nos hace acordar de eso? Porque de ahí vamos a ver cómo cambia, pues, de circulación fetal a circulación de adulto en la transición o adaptación feto, con la que arriba, adaptación feto neonatal. ¿Ya? Entonces, comencemos con esa adaptación. Primero, no son los únicos, ¿ya? Ten cuidado, todo el cuerpo se adapta. Vamos a recordar los tres más importantes. En la clase teórica vamos a ampliar sobre esto. Primero, la adaptación circulatoria. Adaptación circulatoria. Doctor, ¿qué ocurre en la adaptación circulatoria? Uno, cae la resistencia vascular pulmonar. Claro, pues, doctor, estaba muy elevada. Tiene que caer, correcto. ¿Qué aumenta? La resistencia vascular sistémica o periférica, que es lo mismo. Comienza a subir. Y en consecuencia, también ponen la carribita, ocurre el cierre de los shant. Se cierran los tres shant. Por lo tanto, doctores, de ser circulación en paralelo, se convierte, pues, en una circulación en adulto, es decir, en serie o continua. Ahí está la adaptación circulatoria. Dos, adaptación respiratoria del aparato respiratorio. ¿Cómo se adapta, doctores? Entonces, recuerden que en la vida intrauterina, ¿no?, existe un ocupamiento del pulmón. ¿Por qué, doctor? Por un líquido llamado líquido pulmonar. Y cuando nace, pues, obviamente, no va a tener todavía ese líquido pulmonar. Tiene que eliminarlo, ¿sí o no? Entonces, uno de los motivos de la adaptación respiratoria es eliminación, eliminación del líquido pulmonar. Es una de las adaptaciones. Y segunda adaptación, doctores, es que el chivolo, de lo que era intrauterino, no ventilaba. Obvio, pues, no tenía líquido en el pulmón. Entonces, ¿qué comienza a hacer acá? Ventilación. Su primera ventilación del bebé. Esa es la adaptación respiratoria. Los dos componentes más importantes. Uno, su primera ventilación. Se comienza a airear el pulmón. Y segundo, la eliminación del líquido pulmonar. Doctor, ¿mediante qué mecanismos yo elimino líquido pulmonar? Dos mecanismos. Uno, absorción. Neumocito tipo 2. ¿Canales de cloro o de sodio? Canales de sodio. ENAC se llama eso. Mediante los canales de sodio se reabsorbe el líquido pulmonar. Ese es el primer mecanismo. ¿Ok? Mediante el neumocito tipo 2, básicamente. Y la otra eliminación del líquido pulmonar. Una es absorción. La otra, por expulsión. Por ese aplastamiento que sufre al pasaje por el canal vaginal. Muy bien. Ahí está. Adaptación respiratoria. Tercero, doctor. Adaptación térmica. Es importante también eso. La adaptación térmica. Doctores, ustedes, ya adultos, grandes, ¿correcto? Pregunta. Si ahorita bajamos el termostato, toda la temperatura. Si frío, tremendo. ¿Cuál es el primer mecanismo? Tu hipotálamo reconoce. ¿No? ¿Y cuál es el primer mecanismo para generar calor? Comienzas a titiritearse o no. Efecto mecánico. Es el primer, es el primer modo de cómo tú generas calor. Mecánico. Tus células comienzan a moverse, tu cuerpo comienza a moverse. ¿Estamos de acuerdo? Es lo primero que tú haces, tú. Pero este bebé, recién nacido en su adaptación, ¿cuál es lo más importante? ¿El movimiento o qué cosa es lo más importante para generar, para mantener calor? El primer mecanismo, doctores, para mantener calor en el neonato, en la adaptación, viene a ser, doctores, la química. ¿Cómo es eso, doctor? Es decir, metabolismo de la grasa parda. Metabolismo de la grasa parda. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, ¿qué otro componente tengo que acordarme acá en la adaptación térmica? Tienes que acordarte también cómo pierde calor. Es una manera, o sea, uno genera calor, pero ¿cómo lo pierde? El perder calor se llama termolisis. Arriba, donde dice química, si quieres pon termogénesis química, que es lo más importante, metabolismo de la grasa parda. Es lo más importante en la adaptación de recién nacido. ¿Termolisis, doctor? Sí, ese es para perder calor, es otro componente que tienes que recordar en la adaptación. ¿Cómo pierde calor? Ahí tenemos los cuatro mecanismos de pérdida de calor. Cuatro mecanismos de pérdida de calor. ¿Correcto? Y una tercera cosa que me gustaría que te acuerdes acá, en la adaptación térmica, es pues, chicos, recuerda, en la vida intrauterina, el feto no trabaja el hipotálamo para producir calor, no trabaja el hipotálamo. Doctor, entonces, ¿cómo mantiene su temperatura el feto? Gracias al líquido amniótico, gracias a la mamá. El feto no tiene por qué trabajar su hipotálamo. Doctor, entonces, ¿cuándo lo comienza a trabajar? En la adaptación feto neonatal. Ahí arranca la función hipotalámica. De lo que no funcionaba en el intraútero, acá, en la adaptación, comienza a funcionar. ¿Ya? Ahí está. Los eventos más importantes que me gustaría que te acuerdes, chicos, en la adaptación. Obviamente, en la clase teórica lo vamos a ampliar mucho más. ¿Ya? Mayor explicación, etcétera. Muy bien. Listo. Y pues, doctor, ¿y esto cómo se da? ¿Cómo se da este mecanismo poco a poco? Muy bien. Mira esta esquemita. Miren acá, chicos. Todo arranca con una adecuada ventilación. Mira. Nace el bebé y lo primero que hace al nacer es respirar. Una buena ventilación. Esta buena ventilación, ¿qué hace con la PO2? ¿Te acuerdas que la PO2 era de 25 a 35? Muy bien. Comienza a subir. Ahí está. Al comenzar a subir la PO2, es decir, se comienza a oxigenar, ¿qué pasa con las resistencias? La resistencia, mira, sigue la flechita, baja la resistencia vascular pulmonar. Ahí está. ¿Y qué pasa con la sistémica? Comienza a aumentar. Flecha para arriba. Aumenta. Y acá cae. ¿Te das cuenta? Muy bien. Al realizar esos mecanismos, pues, chicos, aumenta el retorno venoso pulmonar. Aumenta la presión de la aurícula izquierda por acá. Acá disminuye el retorno de la vena umbilical. Disminuye el retorno de la vena cava inferior. Disminuye la presión de la aurícula derecha. Y al disminuir la presión, atento por favor, esto vamos a ampliar más en la teoría, pero escúchame. Cuando disminuye la presión de la aurícula derecha y aumenta la presión de la aurícula izquierda, hace, pues, chicos, que ese foramen normal que tenía una compuerta que se abría, atento, que se abría para el lado izquierdo, una compuerta que se abría al lado izquierdo, porque el flujo era de derecha a izquierda, se podía abrir de esta manera, ¿no? Al aumentar la presión ahora en la adaptación, al aumentar la presión de la aurícula izquierda, el flujo va a querer ir para el otro lado. Pero como esta puertita solamente se abre para el lado izquierdo, ¿qué pasa? Cierra la puerta. Al cerrar la puerta del foramen oval, pues ya no va a haber shant. Se cierra el foramen oval. Eso es lo que pasa. Ahí está. Cierre del foramen oval. El primer shant que comienza a cerrarse. ¿Se entiende, chicos? Muy bien. Como baja el retorno de la vena umbilical, o sea, ya no llega sangre por la vena umbilical porque se ha hecho clampaje oportuno, ¿no? ¿Qué pasa por el ductus venoso? Recuerda que el ductus venoso era la comunicación, atento, de la vena umbilical con la vena cava inferior. Si yo cierro la vena umbilical, no va a haber, pues, ya ductus venoso. Se cierra el conducto venoso de arancio. Ahí está. Primero, segundo. ¿Te das cuenta? Muy bien, doctor. Bacán, sigamos. Ahora, como teníamos esto, mira, que había bajado la resistencia vascular pulmonar. Bajó la resistencia vascular pulmonar y la periférica comenzó a subir. Es decir, acá que tengo la arteria pulmonar que llega al pulmón y la arteria aorta que lleva toda tu economía, todo tu cuerpo a la periferia. ¿Qué ocurre? Como esta ya comienza a caer su presión a nivel del pulmón, el flujo del ductus arterioso, de lo que era también de derecha a izquierda, primero cambia de izquierda a derecha. Porque no hay una compuerta, pues. Por lo tanto, lo primero que ocurre es que el shant de lo que era de derecha a izquierda se cambia a un shant de izquierda a derecha, a nivel del ductus arterioso. Para que luego, al cabo de horas o días, recién, ahora sí, se cierre tu ductus arterioso. Es el tercer shant en cerrarse. Ahí está. Eso, doctores, es la adaptación circulatoria. Y todo comienza con una buena oxigenación. Todo comienza con una buena ventilación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo, chicos. ¿Qué más? Ahí también vamos a acordarnos, chicos, que dentro de la adaptación, doctor, usted mencionó que vivía hipoxémico, ¿sí? Y que al ventilarse sube la oxigenación, ¿sí? Entonces, la oxigenación que ocurre paulatinamente, poco a poco, también lo va a hacer de una manera adaptativa. Paulatino, muy lento, poco a poco. Es decir, minuto a minuto va a comenzar a subir su oxígeno, su PO2, su saturación de oxígeno. Y eso tienes que acordarte. ¿Cuánto o cómo sube su oxigenación, su saturación de oxígeno en cada minuto de vida? Es importante porque de esto depende un buen manejo de RCPño natal. Entonces, recordemos. La saturación de oxígeno, ¿cómo va aumentando poco a poco? El primer minuto de vida se parece a la saturación de un feto. ¿Cuánto es la saturación de un feto? Más o menos. 60 a 65% de saturación de oxígeno. Saturación, no estoy diciendo PO2, estoy diciendo saturación de oxígeno. Al minuto 2, doctor, 65 a 70%. Al minuto 3, 70 a 75%. Al minuto 4, 75, doctor, va de 5 en 5. Sí, fácil pues. De 5 en 5. Doctor, minuto 5, 80 a 85. Y de ahí te pasas al minuto 10. Ahí sí, más amplio el rango. De 85 a 95%. Nunca han preguntado esto. Todavía no lo preguntan. No debe ser que venga. De acá puede salir tres preguntas. ¿Cuánto es la saturación en el primer minuto de vida? 60 a 65. ¿En qué minuto de vida la saturación de oxígeno de un recién nacido, normala? Esto es normala. Se parece a la del adulto, más o menos. Minuto 10. Otra pregunta que puede salir. Y de ahí te pueden preguntar cuánto es en el minuto 3, cuánto es en el minuto 4, 5, etc. ¿Ya? Ahí está. Doctor, y cuando yo quiero medir la saturación de oxígeno, yo les mencioné también en embriología que había un lugar para hacer una adecuada medición de la saturación de oxígeno. Chicos, ¿es postductal o preductal? Preductal. Y preductal, chicos, significa mano derecha o pie derecho. Mano derecha. Preductal. Si no te acuerdas, apúntalo, por favor. Preductal o mano, muñeca, derecha. Eso lo explicamos en embriología. Les dije por qué era. Les dibujé, todavía una circulación ahí. ¿Ya? Muy bien. Mano, muñeca, derecha. Esa es la región preductal. El lugar donde tienes que medir la saturación de oxígeno. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahí está. Esa es la adaptación feto neonatal. Muy bien. Listo. Dejemos de lado eso. Ahora veamos, doctores, la atención del recién nacido. Muy bien. Doctores. Una de las preguntas, ¿no? O uno de los temas más preguntados en neonatología es atención y evaluación del recién nacido. Preguntan un montón. Si tú ves las preguntas de neonatología, te podría decir que el 40 o 50%, sin exagerar, son preguntas de atención y evaluación del recién nacido. No son trancas, son fáciles en realidad. Lo que pasa es que muchos temitas que vamos a ver acá. Y lo vamos a ver en dos diapositivas. Acá y en esta de acá. ¿Correcto? Listo. Comencemos entonces con la atención del recién nacido. Las cosas que me gustaría que te acuerdes. Muy bien. Para una adecuada atención del recién nacido, chicos, yo tengo que tener una buena sala de partos y una buena sala de atención inmediata. Acá, por favor, el mejor método que he encontrado para que te acuerdes de todas estas cosas es que te recuerdes cómo manejabas a tu recién nacido cuando estabas en tu internado. O de repente si has manejado en tu serum, ya, acuérdate ahí. Porque lo he dibujado de una manera esquemática. Este esquemita lo he creado ya hace más o menos cinco años, más o menos lo he creado. Y lo he ido adaptando con la última norma técnica que ha salido para evaluación de recién nacido. Tiene cosas nuevas, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Así que sigamos paso a paso qué es lo que ocurre en la atención de un recién nacido normal, sano. Eso vamos a ver. Comencemos. Debo tener una sala de partos y una sala de atención inmediata adecuadas. Doctor, ¿qué significa eso? Que es ilógico, pues, que yo tenga una sala de partos en el primer piso y me hace la atención inmediata en el quinto piso. Eso es ilógico. Tiene que ser contiguo, uno al lado del otro. ¿Ya? Muy bien. O sea, efecto físico. Dos, la temperatura. Pregunta de examen. No, todavía no venía. Pero yo le pregunto. Chicos, ¿a cuánta temperatura debe estar la sala de atención inmediata? 26. Ponle acá. 26 grados Celsius. La sala de atención inmediata tiene que estar a 26 grados Celsius según tu norma TN, según tu guía de manejo de recién nacido. La última que tenemos es año 2013. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿y eso qué significa tenerlo a 26 grados Celsius? ¿Qué significa eso? Significa... Vamos a poner por acá, por favor. Significa tener un ambiente... ambiente térmico neutro. ¿Correcto? Esto de tener 26 grados Celsius en tu sala de atención inmediata, significa tener un ambiente térmico neutro. Doctor, ¿y qué significa tener un ambiente térmico neutro? Significa que es la temperatura a la cual el metabolismo, el gasto energético de este recién nacido sea el mínimo posible. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo no quiero que pierda energía, yo no quiero que pierda calor. 26 grados Celsius. Por eso es calientito la sala de atención inmediata. Muy bien. Bacán, doctor. Listo. Tenemos un recién nacido. Mira, sigue la línea. Tenemos un recién nacido. Ahora, ¿qué hacemos? Chicos, para mí... De ahora en adelante vas a tener así en tu cabecita. Para mí todo es tres acá. Todo es tres. ¿Ya? Todo es tres. Doctor, ¿cómo es eso? Tienes que hacer tres cosas. Ante un recién nacido. Lo primero... Todo es tres, ¿ah? Tienes que hacerte, ahí en lo primero, tres preguntas. Tres preguntas. Apunta. ¿Cuáles son las tres preguntas? En orden, por favor, porque el año 2016 cambió. Cambió el orden. Uno. ¿Es a término o no es a término? Dos. ¿Tiene buen tono o no tiene buen tono? Y tres. ¿Llora o respira bien? ¿Es a término? ¿Tiene buen tono? ¿Llora o respira bien? Las tres preguntas que tienes que hacer en orden. En los simulacros te voy a preguntar cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera. ¿Ya? Dos. Dos, chicos. Tienes que hacer tres cosas. Tres cosas. Así lo llamo yo. Doctor, ¿cuáles son esas tres cosas? Uno. En orden. Uno. Aspiración, si es que requiere. Aspiración, si es que requiere. Dos. Secado. Y a la vez que secas, estimulas. Aspiración, secado, estimulación. ¿Estamos de acuerdo? Tres. Recuerda que estamos en los mapas mentales. No estoy ampliando tanto cada uno. Solo te estoy mencionando. Tres, doctores. Lo tercero que tienes que hacer es el APGAR. Lo tercero que tienes que hacer es el APGAR. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y acá abajito dibujemos, pues, chicos, el APGAR. Vamos. APGAR, doctores, de cajón va a venir. Te van a preguntar. APGAR siempre viene, APGAR. Siempre. Sí, lógico que no te lo pregunten. Es más, en NAN 2018, el domingo pasado, hace siete días lo han preguntado. Ha venido APGAR. La clave fue cinco. Cinco de puntaje. O sea, va a venir APGAR en Residentado y en NAN. Viene todos los años. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿cuáles son los parámetros? Uno, la mnemotecnia. Justamente del APGAR, ¿no? APGAR. A de apariencia, que evalúa el color. P de pulso, que evalúa la frecuencia cardíaca. G de gesticulación, que evalúa la respuesta refleja o irritabilidad refleja. También le llaman eso. Cuarto, actividad, que en realidad lo que evalúa es el tono. Y por último, R de respiración, que en realidad lo que evalúa, ¿qué cosa es? ¿La frecuencia o el esfuerzo? Pregunta clásica, ¿no? El esfuerzo respira, respiratorio. Chicos, y recuerda que a cada uno tú le vas a poner puntaje. A cada uno le das puntaje de 0, 1 o 2. 0, 1, 2. ¿Ya? No te voy a ampliar en esto. Te lo vamos a ver en la clase teórica. Pero, tienes que acordarte por lo menos, ¿cuándo es un APGAR adecuado? ¿Cuándo es un APGAR adecuado? APGAR adecuado es cuando tiene un puntaje, chico, dígame. 7, 8, 9 o 10. 7 a 10, incluyendo el 7, el doctor es un APGAR adecuado. Entenderás, pues, que si sale menos de 7, ¿qué cosa es eso? Algunos le llaman depresión. E incluso depresión moderada, 4 a 6. 4, 5, 6. Depresión severa, 1, 2, 3. O menor o igual a 3, que es lo mismo. Entonces, recuerda, APGAR te mide gravedad. APGAR mide gravedad. Pero no te mide pronóstico, te voy diciendo. Muy bien, listo. Ahí está el APGAR. ¿Cuándo es un APGAR adecuado? Listo. Muy bien, chicos. Esas tres cosas tenemos que hacer, ¿ya? En ese orden, por favor, no te olvides. Una vez que tenemos al bebé y ya hicimos todo esto, yo tengo dos cosas. Mira, mira la esquemita, bonito, ¿eh? Tengo dos situaciones. Que el chivolo tenga cara feliz o que tenga cara triste. Una de dos, ¿ya? Doctor, que tenga cara feliz, ¿qué significa eso? Que está bien, pues. O sea, ¿cuántos recién nacidos nacen bien? O sea, pasan bien su preadaptación. Van a estar ok. 90% de los recién nacidos. Es un dato muy preguntable. Nunca ha venido. El 90% de los recién nacidos, chicos, nacen bien, adecuadamente. No hay ningún problema. Y un 10% nacen con algún problema. Otra manera de decirte. El 10% requieren algo más. Así, ¿eh? El 10% requiere algo más. ¿A qué se refiere, doctor? Un poquito más de estímulo. Un poquito de oxígeno de repente. Pero nada más. Pero, ¿quién requiere maniobras verdaderas de RCP? Dícese, pues, chicos, intubación, compresiones, inotrópicos, BPP. Esas son maniobras verdaderas de RCP. 1%. 1% requieren verdaderas maniobras de RCP. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, este 90% te lo comento. Te pueden preguntar de tres maneras. Este 90% hay tres maneras de preguntarte. Primera manera. Doctor, ¿cuántos pasan bien los periodos de adaptación de Desmond? El 90%. 90%. Segunda manera de preguntarte. ¿Cuántos responden como sí las tres preguntas? O sea, tres sí. El 90% de recién nacidos. Tercera manera de preguntarte. Tercera manera de preguntarte el 90%. Doctor, ¿cuántos nacen con Abgar adecuado? 90%. O sea, un Abgar de 7 a 10. Tres maneras de preguntarte el 90%. Ten cuidado, por favor. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ya, doctor. Ahora, ¿qué hacemos? Una vez que tienes carita feliz acá, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, está bacán, tranquilo. Si tú hacías esto, te felicito. Tienes que darle a la mami. Le damos a la mamá. Señora, chapas, hijo. Digo, pa, el pechito lo recibo acá. Doctor, ¿para qué? Para que haga dos cosas importantes. Contacto y lactancia precoz. Contacto y lactancia precoz. Luego te voy a explicar en la clase teórica qué cosa tiene esto. Es muy importante. No es tan simple. Y tercero que tienes que hacer también acá, doctor, es el clampaje y la identificación del sexo. ¿No? Señora, mire, ¿qué cosa es? ¿Machito, hembrita? Sí, doctor, machito. Ya, bacán. Que identifique el sexo. Y el clampaje. Pon ahí. Clampaje oportuno. Clampaje oportuno. Vamos a poner acá otra barrita. Vamos a poner contacto precoz. ¿Para qué sirve el contacto, chicos? Genera un vínculo materno adecuado. El contacto es para un vínculo materno y para la primera inmunización. Para la primera inmunización. ¿Correcto? Segundo, la lactancia precoz. Lactancia precoz. Doctor, ¿y para qué sirve la lactancia precoz? Evita la hipoglicemia. Lo más importante de la lactancia precoz es que evita la hipoglicemia. Es importantísimo por eso. Y, doctor, es el clampaje llamado clampaje oportuno. Doctor, ¿cuánto tiempo dejo yo antes de clampar para hacer el clampaje oportuno? ¿Cuánto tiempo? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cuánto es? Se decía, pues, uno a tres minutos o hasta que la vena umbilical o el cordón umbilical deje de latir, ¿se o no? Listo. 2016. Cambió. 30 segundos. Actualmente, deberían decirte, doctores, que el clampaje oportuno es 30 segundos. Ya no es uno a tres minutos. Cambió. El 2016. ¿Ya? Pero sigue manteniéndose la otra definición hasta que el cordón umbilical deje de latir. En un bebé sano. Estamos hablando en un bebé que está bonito, tranquilo. Obviamente, si nace asfixiado con algún problema, no vas a esperar. Ah, espera que siga asfixiándose. No, pues. Tienes que al toque clampar y retirarlo al bebé y atenderlo. ¿Ya? Muy bien, listo. Sigamos. Identificación del sexo, ¿no? Ahí está. Identificación del sexo. Sigamos. Ahora, señora, muy bien, ya tiene 45 a una hora con su bebé. Lo agarras del cueñito, venga para acá, y te lo llevas, pues, doctores, ¿a dónde? Con cariño, obviamente, a la sala de atención inmediata. Y lo llevas a tu cervocuna, bien bonito. O si tienes un foco, ya con el foco, no hay problema, es lo mismo. Muy bien, lo pones ahí y comienzas a evaluar. Comienzas a hacer, ¿qué cosa? Antropometría. Examen físico. O calcular la edad gestacional y con eso determinar la relación de peso con edad gestacional. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, comencemos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Antropometría. Antropometría. ¿Vacán, doctor? Y en antropometría tienes que acordarte. Perímetro cefálico, ¿cuánto es? Según tu guía de Banejo 2013, claramente dice, doctores, 34 más menos 2 centímetros. Doctor, si me ponen clave 35, está bien, pero es lo mismo. 35 vale, es promedio. Doctor, talla, talla 50 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? 50 centímetros. Y el perímetro toráxico, no todos te lo dicen, pero siempre, datito, es que debe ser menor al cefálico. Siempre el toráxico tiene que ser menor al cefálico. Y más o menos, pues va como 32 centímetros. Más o menos. ¿Ya? 32 centímetros. Otro parámetro antropométrico, doctores, viene a ser el peso. Chicos, por favor, ¿cuándo es macrosómico? Dime. ¿Más de 4.5 o más de 4? ¿Cuánto? Si por ahí has escuchado, ya hemos concluido en las reuniones, no es 4.5, por favor. ¿Ya? Es 4 kilos. Doctor, pero en la obstetricia ha mencionado 4.5, en otras bibliografías has escuchado 4.5, en otros libros también 4.5. No. ¿Por qué? Si tú lees bien ese dato de 4.5 es del up to day, y dice claramente ahí, 4.5, correcto, es verdad. Pero ¿de dónde es esa bibliografía, pues? ¿Cuánto mides acá tú? Doctor, yo mide 1 metro 60. Ya, pues, ¿qué espera? ¿Cómo vas a salir 4.5? Ni loco. ¿Estamos de acuerdo? Y el up to day mismo lo dice. Entre paréntesis lo pone. Lee el up to day. Ahí dice, clarísimo. Entre paréntesis. En otras poblaciones se considera 4 kilos para macrosómico. ¿Qué poblaciones se refieren? Nosotros, pues. Doctor, y acá en Perú hay bibliografías, claro que sí. En la guía de manejo de evaluación de recién nacido y en la norma técnica de evaluación del niño menor de 5 años, los dos dicen lo mismo. 4 kilos. Entonces, por favor, para decir macrosómico, Perú, 4 kilos. Son muchachos. ¿Ok? Muy bien. Doctor, peso normal, 2.5 a 4. Ya, para que no te confundas. 3.9, ponle ahí. ¿Qué más, doctor? Bajo peso. Menor de 2.5. No incluya el 2.5, ¿ah? Menor de 2.5 estoy diciendo. ¿Qué más? Muy bajo peso. Menor de 1.5. ¿Qué más? Extremadamente bajo peso. Menor de 1 kilo. Doctor, y si te digo menos de 500 gramos, ¿cómo se llama eso? Aborto, pues. Menos de 500 gramos, aborto. Muy bien, listo. Sigamos. Otro, doctores, es determinar también la edad gestacional. Doctor, examen físico. O examen físico, ahorita lo vamos a ver. En la siguiente diapositiva. Pon acá, para determinar la edad gestacional. Para determinar la edad gestacional, chicos, se creó, pues, unos scores. El primer score en crearse, ¿cómo se llamó? Dubois, con D. Dubois. Es el primer score que se creó. Ahorita vamos a hablar más de eso. Solamente pon ahí las letras. Dubois. El primero. Te voy diciendo. Tiene 21 parámetros. 21 parámetros. La gente que dijo, no, doctor, 21 estás loco. Yo soy vago. Muy bien, bajémoslo. Segundo en crearse. Valar. Doctor, ¿cuántos parámetros tiene Valar? Al revés de 21. 12. La gente vaga dijo, no, doctor, estás loco. 12 son muchos. Bájale. Ya. Se creó capurro. Y con ese nos quedamos, ¿no? Pero la gente más recontra vaga dijo, no, doctor, bájale. Bueno, ya. Para los recontra vagos, el Asher. Y no te sirve de nada el Asher. En realidad, ni se utiliza. Solamente para fines teóricos nomás conoce que hay uno llamado Asher. Nada más. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahorita vamos a ampliar sobre eso. Ahora, lo otro que tienes que hacer acá en este casillero es determinar la relación entre el peso con la edad gestacional. Entonces, si tú relacionas el peso con la edad gestacional, esa relación, chicos, relación entre el peso con la edad gestacional, ponle ahí. ¿Cómo se llama esa curvita donde se relacionan estos dos? ¿Se acuerdan? La curva de Luchenko. La curva de Luchenko. Es la curva que relaciona el peso del nacimiento con la edad gestacional. Y en esta curva, pues, te da dos límites. Percentil 10 y percentil 90. Dos límites. Percentil 10 y 90. Y claramente te dice lo siguiente. Que tengo tres resultados de esta relación. Si cae por debajo del percentil 10, eso, doctores, es bajo, es PEG. Pequeño para edad gestacional. Si cae entre el percentil 10 y 90, eso, doctores, es adecuado para edad gestacional. Y si la relación cae por encima del percentil 90, eso es GEG. Grande para edad gestacional. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende? La curva de Luchenko. Chicos, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Ya. Hablan, pues. Ya. Muy bien. Listo. Doctor, ¿qué más? Sigamos en el casillero. Mira, qué bonito, ¿eh? ¿Te acuerdas, pues, luego de evaluar qué hacías? Ya lo medías, lo pasabas y qué hacías. La licenciada, ¿qué te pasaba? La jeringuita, las gotitas, ¿sí o no? Muy bien. Profilaxis. Acuérdate, por favor, cómo manejabas a tu neonato. Profilaxis de resina acido. Pongámoslo acá abajo. Profilaxis de resina acido. Pone ahí. Estamos haciendo paso a paso, ¿ah? Muy bien. La primera profilaxis que vamos a ver es la profilaxis ocular, luego sangrado, luego vacunas y luego cordón umbilical. Profilaxis ocular. Dibujo un ojito ahí. Ahí está, qué bonito. Doctor, para la profilaxis ocular, o sea, ¿qué trato de prevenir? Pon ahí. Previenes la conjuntivitis del resina acido. Primer dato, es lo que tratas de prevenir. Ahora, el tercer dato acá es con qué lo previenes. ¿Qué utiliza, chicos? ¿Nitrato de plata o antibióticos? Antibióticos. Ya ni loco vas a utilizar nitrato de plata, ¿sí o no? Ahí está. Antibióticos. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, ¿antibióticos qué antibióticos? Bueno, puede ser tobramicina, puede ser tetraciclina, terramicina. ¿Correcto? Polimixina. Hasta yodopovidona puedes utilizar si quieres. ¿Ya? De verdad, una gotita es suficiente. Muy bien. Otro, doctor. Profilaxis desangrado. Ahí están unas gotitas. Profilaxis desangrado. ¿Para qué, doctor? ¿Qué trato de evitar? Trata de evitar los trastornos hemorrágicos del resina acido. ¿Y yo qué le doy para eso? Vitamina K. Fitomenadiona. Que se aplica por vía intramuscular. Tercio medio, basto externo de muslo. Vitamina K. Siguiente. Profilaxis de vacunas. Ahí está, tu jeringuita. Profilaxis de vacunas. ¿Para qué, doctor? Para la hepatitis B y para la tuberculosis. ¿No? Para hepatitis B y para tuberculosis. Obviamente, si quieres ponle ahí. Estoy diciendo para la transmisión. Para evitar la transmisión vertical de la hepatitis B. Ese es el dato. Evita la transmisión vertical de la hepatitis B. Doctor, ¿y tuberculosis? Para evitar formas graves de TB. Chicos, ¿cuáles son las formas graves de TB? MEC-TB, osteoarticular y miliar. MEC-TB, osteoarticular y miliar. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, ¿qué damos para esto? Bueno, tu vacuna, pues. Vacuna de la hepatitis B. Y la tuberculosis, vamos a dar tu famosa BSG. No voy a ampliar acá, en neonatología, no voy a ampliar de inmunizaciones. Eso lo vamos a ver en la parte de inmunizaciones en pediatría. ¿Ya? Muy bien. Pero te voy diciendo. ¿De cuándo es la última norma técnica para inmunizaciones? Primero de agosto del año 2018. O sea, hace cuatro meses más o menos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Y lo último es profilaxis de cordón umbilical. Ahí está tu pared, tu ombliguito y ahí está tu cordón umbilical. Doctor, ¿qué profilaxis? ¿Para qué? ¿Para qué lo hago? Para evitar la onfa, onfalitis. Evitas onfalitis. ¿Y con qué lo hago? Con alcohol medicinal. Alcohol medicinal. Ahí está la profilaxis. ¿Ya? Muy bien. Mira, ya hicimos este casillero. Sigamos entonces. Doctor, ¿ahora qué hago? Le das... Acuérdate, pues, ¿qué hacía? Ya lo evaluaste todo bacán. La mamá estaba saliendo ahí de la sala de partos. ¿Y qué hacías? Ibas y le entregabas al bebé. Le damos nuevamente a la mami. Así lo pongo yo, ¿ya? Damos a la mamá. ¿Para qué? Para un término importante. Alojamiento conjunto. Y alojamiento conjunto, chicos, no es que vaya a dormir con su mamá y nada más. No, no, no. Bueno, alojamiento conjunto significa que es un ambiente adecuado en el cual, pues, está mamá y bebé, o sea, recién nacido. Y tú tienes que brindarle las mejores condiciones y la educación más adecuada. Es decir, en ese alojamiento conjunto tienes que brindarle la mejor condición. Evalúalo. Evaluaciones. Y dos, enséñale lo que el hermano no sabe de repente. Debe dar de lactar. ¿Cómo debe dar de lactar? Ahí tienes que enseñarle y tienes que evaluar si hay algo raro en el bebé. Entonces, alojamiento conjunto, ¿ya? La temperatura en la cual debe estar es 26 grados Celsius. Mira cómo está la diferencia con la temperatura de la sala de atención inmediata, que es 26. Muy bien. Doctor, ¿y ahí también qué cosa puedo hacer? Evaluaciones siguientes, como te comenté. Y el TNU. TNU. Doctor, ¿cómo que TNU? ¿Qué es eso? Pongámosle acá. Tamizaje neonatal universal. Chicos, ya está establecido. Hay norma técnica. No es de este año, no es de este año pasado. No. Hace 5 o 6 años ya, doctores, se publicó, ¿correcto? Resolución ministerial, ¿ah? Que todo establecimiento grande, hospitales, en Perú, todo... No, en realidad dice así lo siguiente. Todo recién nacido, valga la redundancia, nacido en el territorio peruano, así dice, ¿ya? Tiene que hacerse el TNU. Doctor, ¿qué es el TNU? Tamizaje neonatal universal. Todos. Doctor, pero yo he tenido recién nacido, nunca he hecho eso. Es que no se cumple, pues. Pero la verdad es que se debería hacer. La pregunta, ¿cuántos o cuántas patologías se trata de prevenir con el TNU? No, se trata de identificar, disculpame, identificar. ¿Cuántas? Seis patologías, no son cuatro, son seis, por favor. Doctor, ¿cuáles son? Uno, hipotiroidismo congénito. Hipotiroidismo congénito. Dos, fenilcetonuria. Tres, Fibrosis quística. Cuatro, Hiperplasia suprarrenal congénita. Cinco, Catarata congénita. Y seis, Sordera congénita. Las cuatro primeras, Las cuatro primeras, Yo lo hago, doctores, ¿con qué? Con cuatro gotitas del talón del bebé. Le pincho y saco cuatro gotitas. Y cada gotita lo pongo en un circulito, Que está, pues, en el papel filtro. Estas son con cuatro gotas del talón del bebé. Del papel filtro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, ¿y catarata y sordera? Eso lo hago con evaluación, pues. Evaluación de ojo, catarata, Y autoemisiones acústicas para lo que es sordera. ¿Ya? Muy bien, listo. El TNU. Y tengo que evaluarlo a 12 horas y luego cada 24 horas. Muy bien. Doctor, Luego ya, Bacán, ya le enseñé a mi mamá, A la mamá, Ya le enseñé cómo debe estar, Cómo debe cuidarlo, Cómo debe dar al lactar, Ya lo evalué a cada rato. Excelente. ¿Ahora qué hago? Lo mandas a la casa. ¿Para qué? Para que siga todo en su casa todo tranquilito, doctor. Eso es plantear el alta. Pregunta, ¿A las cuántas horas dabas de alta en tu internado? Doctor, a las seis horas estaba ya afuera. Solamente mi insistente venía. ¿Había fiebre? No, chao, en su casa. ¿Sí o no? Ya, Bacán. Está mal, pues. Teóricamente, ¿A las cuántas horas debe dar de alta? Mira, Parto vaginal, 48 horas. Dos días. Dos días tiene que estar en tu sala. En alojamiento conjunto. ¿Tu asistente te pegabas, ¿Sí o no? Muy bien. ¿Y por parto procesaria, doctor? El doble, Cuatro días, Alucina. Imposible, doctor. Sí, pues, Por eso teórico. Es para que se quede, Para que le enseñes bonito, Cómo debe dar el lactar, Para que identifiques algún problema rápidamente. Lo que pasa es que no lo cumplimos, Porque, pues, No tenemos ambientes adecuados Y tenemos mucha demanda, ¿No? Muy bien. Por lo tanto, Como tú le das de alta a las seis horas, ¿No? Correcto. No le enseñaste bien, No lacta bien, Va a regresar, pues. Y todavía regresa tu guardia, ¿Ya? ¿Y cómo regresa? Con las causas más frecuentes de reingreso. Uno, Itericia. Dos, Deshidratación. Las causas más frecuentes de reingreso De un recién nacido. Ahí está. Ahí cerramos el esquemita. ¿Qué te parece? ¿Ya? Doctor, ¿Y estas líneas rojas qué significa? Que si tú encuentras algo malo acá, Acá o acá, Tienes que llamarnos Y, pues, Presentarlo para hospitalización. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo.